Marbella, la Bella Paseo marítimo Y un día agradable Se me olvida que estamos en Andalucía Y hablan con el acento del sur Que me encanta a mí Ahora estoy medio andaluza Aquí nos están vendiendo la comida Muy bien Gracias A él es mi Sancho Ese es mi Sanchito Sancho es el tío más divertido del universo Mi buen cocinero Divertido Bueno